De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Macané Llego a Cuento voy para Margarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar De Alto Cedro voy para Macané Llego a Cuento voy para Margarín De Alto Cedro voy para Macané Llego a Cuento voy para Margarín Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían Arena como sacudí el jive a Chan Chan le daba pena De Alto Cedro voy para Margarín Y de Alto Cedro voy para Margarín Llego a Cuento voy para Margarín De alto cedro voy para Macané, y Guacueto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané, y Guacueto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané, llego a Cueto y sigo a Mayarín De alto cedro voy para Macané, y Guacueto voy para Mayarín Y yo te espero allí, yo te espero allí, yo te espero allí, en el puente Mayarí Y alto centro voy para Marta D, igual cuento voy para Mayarí Pero tengo que preguntarle a la gente si Mayarí tiene puente, porque yo nunca he estado ahí con un país Dale mambo Y si no sabes, no te metas Deja la pena, chan, chan, la penita, mira que a esa niña se le sale la babita por ti Ajá, ajá, ajá Ay, se le sale por aquí, se le sale por allá la babita Deja la pena, chan, chan, la penita, mira que a esa niña se le sale la babita por ti Ajá, ajá, ajá Pero no te confunda que no tiene nada de bobita Deja la pena, chan, chan, la penita, mira que a esa niña se le sale la babita por ti Y se le sale Se le sale La babita Dilo Deja la pena, chan, chan, la penita, mira que a esa niña se le sale la babita por ti Ajá, ajá, ajá Pero no para de mover esa cinturita Ajá, 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 ajá Sube la mano pa' arriba mamita Ajá, 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 ajá Y que lo bailen las señoras y las señoritas Ajá, ajá, ajá De alto cerro voy para Macané Llego a cuento, voy para Mayarín Suena lindo, coquín De alto cerro voy para Macané Llego a cuento, voy para Mayarín Le doce, voy para Macané Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Envá Ajá 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 Gracias.